¡Suscríbete al canal! Fomentamos una cultura ciudadana comprometida con el medio ambiente desde la cercanía. Empecemos cuidando lo local para generar un impacto global. La política debe dar voz real a expertos en gestión ambiental que sepan aplicar soluciones verdes en la vida real. No nos tragamos el eco blanqueo. Verde es una conciencia y un compromiso, no un eslogan político. Gracias por ver el video.